Soy Marcelo Bosco, esto es Popa, bienvenidos. Arte es una manera de exorcizar tus demonios. Popa es un espacio de arte relacional, es, diría que es el único espacio de arte relacional que hay en la ciudad de Buenos Aires. Las galerías tienden a ser lugares donde la obra se muestra desde un lugar intocable, de hecho no se puede tocar, esto es todo lo contrario, acá la obra se toca, se disfruta, se charla, es arte relacional.